Vetele a los tiros de esquina en caliente.mx, más acción, más diversión, el remate de cabeza, gol, gol, de la fiera, Adonis Frías llega, se anticipa en el tiro de esquina, remata de cabeza con mucha potencia, la manda a guardar Adonis Frías, el León está ganando uno por cero, muchos tiros de esquina hasta que llegó el gol. Así es, la verdad es que el centro es un centro muy peligroso, lleva mucha velocidad, buena altura con la comba a favor del rematador y el movimiento de Adonis Frías es muy puntual y el frentazo mejor todavía, porque le mete candela al centro, le mete con todo y la pelota pues se va pegada al palo, al palo de arriba, muy difícil para Acevedo. Muy difícil, pero mira, no, es que él va contra la trayectoria, pero llega solo, llega tarde la marca, Toño. Sí, es toda lectura de Adonis Frías.